Me derrumbe al verte tan de cerca, me bloquee ante la puerta del ascensor y verte a ti en su interior. Te saludé con un sonido extraño y me tropecé y me hice daño con la pared. Aparente sentirme bien, pero no importa, yo sé, y me relajaré, lo relativizaré. Solo es un momento eterno. Miedo y terror y sequedad de boca, leve temblor y muy, muy poca conversación, exceso de transpiración. Pero no importa, yo sé, qué pasará. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Solo es un momento eterno. Y tú... Tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta de nada. Tú no te das cuenta de nada. No sé por qué no puedo relajarme y no temblar, no acelerarme tanto por ti. Haré como que no te vi. Pero no importa, yo sé, qué pasará. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Solo es un momento eterno. ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!